Esta canción Cuando tu corazón dejó de latir Entonces el cielo comenzó a llorar Aquella noche que te vieron partir Yo no sé cómo seguir ¿Qué camino tomar? Sin esos ojos que me vieron reír Sin esas manos que me ayudan a andar Por esta vida que no quiero seguir Si me haces falta tú solo estás Quisiera regresarme 20 años al pasado En donde recorría todo el mundo de tu lado Donde a tu lado en la cama Entre canciones me arrullas Cuando me aburría en mi casa Porque prefería la tuya Donde la infancia y la amistad sin intereses La inocencia y el amor Que uno pierde mientras crece Me volví un adulto Corazón incompartido Tanto orgullo, tanto insulto Y aún así tú consentido Yo jamás lo había sentido Y hoy todo tiene sentido Uno valora lo que tiene Más nunca lo que ha tenido Así en verdad pude ver Y es que no logro entender Si el tiempo todo lo cura O solo echa todo a perder Quiero brillar Cuando tu corazón dejó de latir Entonces el cielo comenzó a llorar Aquella noche que te vieron partir Yo no sé cómo seguir ¿Y qué camino tomar? Sin esos ojos que me vieron reír Sin esas manos que me ayudan a andar Por esta vida que no quiero seguir Si me haces falta Tú si no estás Cántame una canción al oído Cuéntame que tranquila te has ido Que yo estaré eternamente agradecido Por enseñarme en la vida Nunca darme por vencido No pude escribir Si no entre lágrimas y dolor Le he contado a todo el mundo Que tú querías un doctor Y te fallé Por eso en estas líneas Yo te traje Lo menos que podía escribir De ti un homenaje Pintaré un paisaje Que tenga un camino a casa Solo si regreso ahí Siento que tu ser me abraza Ya después suspiraré Porque sé que ahora descansas Y me iré tranquilo Si regresas y me alcanzas Cuando tu corazón dejó de latir Entonces el cielo comenzó a llorar Aquella noche que te vieron partir Yo no sé cómo seguir Y qué camino tomar Sin esos ojos que me vieron reír Sin estas manos que me ayudan a andar Por esta vida que no quiero seguir Si me haces falta El sol dejó de brillar Cuando tu corazón dejó de latir Entonces el cielo comenzó a llorar Aquella noche que te vieron partir Yo no sé cómo seguir Y qué camino tomar Sin esos ojos que me vieron reír Sin esas manos que me ayudan a andar Por esta vida que no quiero seguir Si me haces falta Tú si no estás Sin esas manos que me ayudan a andar Sin esa manos que me ayudan a andar Conocí me haces falta Sin esa manos que me ayudan a andar Sin esas manos que me ayudan a andar